El gobierno del presidente Nayib Bukele continúa trabajando de manera frontal para evitar más contagios en Chalchuapa, Santa Ana. Personal de salud y el equipo interdisciplinario tomaron este jueves 500 pruebas PCR. Diez cabinas móviles fueron instaladas en la localidad para continuar por segundo día consecutivo con la toma de pruebas. Con eso conoceremos cómo se está comportando la circulación del virus en esta zona y tomar las decisiones epidemiológicas correspondientes. Los chalchuapanecos llegaron desde tempranas horas para realizarse la prueba, siguiendo un estricto protocolo de bioseguridad. Este jueves también se realizó un barrido comunitario, donde el personal del Ministerio de Salud realizó visita casa por casa para conversar con la población y saber si hay personas que muestran síntomas. El objetivo de realizar educación y promoción de la salud, así como la identificación de casos sospechosos que puedan requerir ya sea su tratamiento en casa con la entrega del kit de medicamentos, o este pues ser referido a un hospital de la localidad. También se distribuyó paquetes alimentarios. Buenos días. Y un hijo con ayuda. Encerradito. Encerradito. Cada uno contiene insumos de primera necesidad, como leche en polvo, harina de maíz, frijoles, arroz, pasta, atún y aceite. Con ello el gobierno de El Salvador busca dar alivio a las familias. Gracias.